bueno señores vamos a ver si les muestro ahora un cruzado que me traje muy bonito de tiro y en peche con cosquista casereño el palomito no está muy bonito el palomito familia no está muy bonito porque el palomito ustedes como saben en esta hora en este tiempo los palomos todos están con la muda esto es un palomito que me dio un amigo por allá de caseres que se llama julie julie un saludo un saludo para ti mi hermano una bendición para ti y tu familia por la hospitalidad tan grande y la acción tan grande que tuviste cuando estuve por allá hermano aquí tengo tu palomito y bueno y para los aficionados para que puedan ver aquí el cruzado de conquista con empeche julie se dedica a lo que es el tema del palomo de vuelo al empeche unos palomos muy lindos y entonces él me hablaba entonces me hablaba que el tiro de empeche en estos momentos lo que fue el estándar acabó con estos palomos y estos palomos actualmente son más bien palomos de vuelo y espectáculo palomos bien colocados en el aire palomo con un remo son palomos que lo dan todo de 20 a 25 minutos y bueno quizás antiguamente eran palomos funcionales como como la mayoría de todas las las líneas y la raza pero bueno ahora están muy lejos de lo que fueron y bueno este ejemplar que tenemos por aquí que no tiene nombre todavía ya le diré ya cuando le pongo el nombre este es cruzado cruzado de de tiro y empeche con cosquista casereño y entonces me lo traje me lo traje para probarlo aquí en el balcón y ver si me resulta un palomito funcional no está en su celo fuerte fuerte porque como ustedes pueden ver ahí lo tengo ahí al lado y con con palomas pero bueno vamos a mostrarle aquí para que más o menos bien le voy a meter esta misma palomita aquí a ver a que usted lo este es cruzado este no es puro él sí me dio dos puros pero bueno no pude traérmelo porque no tenía mucha mucha plaza en el transporte pero bueno me traje uno me traje uno para probarlo aquí un cruzado mira ahí está conquista con el pecho él mete la cola para abajo dime tú que me salga un crack y con los vuelazos que tienen los empeches palomitos finos como me gustan a mí pero bueno no tiene un celo fuerte él no tiene un celo fuerte ahí porque bueno él está acostumbrado a ver la paloma y está lleva con la paloma y está ahí al lado tengo que habilitar más mayormente lo que estos cajones y acabar de hacerle sus divisiones pero bueno señores cuestión de tiempo y el trabajo me lleva mucho tiempo y entonces los domingos es lo que el tiempo que más libre tengo pues eso lo que hay el palomito vamos a ver qué nombre le pongo vamos a ver qué nombre le pongo déjenme un comentario y el nombre que le ponga y bueno un nombre ahí ustedes me escriban y y bueno para comentar y fomentar lo que es el palomito entre todo y nada y déjenme un nombre bonito y no me pensaba un nombre para ver si se lo pongo y volarlo y quién sabe a lo mejor le es un matadorcito es un matatán con un vuelazo lindo eso a punto de remo que tienen los empeches que son palomos huevos quiero decirte que julie tiene palomos muy lindos allí y tiene en tiro y en peche plumas difíciles de encontrar que es la pluma azul en tiro y en peche él me dio un palomo cenizo huevo 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 pero no pude traerlo no pude traerme no tenía plaza y como yo me dedico más bien al palomo de 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 trabajo pues me traje este que estaba cruzado pero me gusta mucho también vamos a ver vamos a ver ahora no tiene cola porque tenía la cola desbaratada y bueno se la he sacado y bueno para enseñarle a bajo un palomito que le puse nerón es grande este es hermano de hermano de los palomos de hermano de los palomos de muy bueno que tiene jesús el conquis este este un conquista el estudiante el agarró el punto el púa el golfo este se llama nerón es grande semental esto un pichón de meterle una palomita y para que ustedes la vayan a meterle esta misma palomita mira este es palomito que bueno que yo le había enseñado le metí esa cruzada y para ver cómo se comportaba pero no esto no le voy a meter porque esta palomita no está aprobada y entonces esto va a cruzar entre ellos pero bueno para que ustedes vayan viendo ahí como tal el tema este el tema este de la palomita vamos a ver porque créanme que esto es una candela realmente grabar y a la vez coge una paloma ahí está nerón es grande ahí está nerón y está todo ripiado está como en la muda a los tres meses y la palomita es una una cruzadita primer cruz una mixta de todavía una de los míos de la de las primeras cruzas que hoy esta es hermana del sernícaro que tengo en mi casa esta es hermanita de ella vamos a meterse la hora a papitín este papitín este hijo de papito del papito de toni torrión un palomo muy bueno que tiene toni y que transmite un palomo run también esto es un conquista vamos a meterle la palomita para ver cómo se mueve es un pillón es prácticamente tiene como como dos meses creo podría también o va a empezar la muda este el papito vamos a ver el pichón citó este señor un pichón un tití vamos a ver el tití ahí está el tití bueno con un conquista un conquista todo para que lo voy a perder que se me va la palomita se me va la palomita esta esta es media comunista esta es media comunista y enseguida se me se me desprestigia el papito como me gusta a mí lo conquista esto señores no tocan la paloma que que la toque no quiere decir que no sea malo hay palomos que te la tocan y son crack eso depende de las líneas de la raza y los ejemplares los individuos indiferentemente ahí tenemos el papito para que lo vean papitín papito no este es papitín papitín porque papito papito es el de toni el padre muy bonito papitín señores me gusta mucho papitín miren el conquista señores para que vean que los conquistas no tiene nada que ver con mixto muy bonitos son los conquistas señores vamos mira aquí yo tengo un tercer cruce de un palomo muy bueno como le decía que se llama el alfiler y para arriba el conquista y este hijo el uno también creo que es el hijo el uno este se llama el maleconazo el malecon le puso toni torrión le dice dime un nombre ponle el malecón y yo dije coño mi hermano si le pongo el malecón tú te imaginas que me salga bueno y lo ponga robado en el balcón y entonces yo dije a malecón viene parecido a amar y entonces dije concho eso suena raro pero bueno él le puso el nombre y para mí ya él es mi amigo y bueno ese es el nombre el malecón el maleconazo ahí está el maleconazo señor vamos a meterle la palomita a ver cómo está es un punto un pichoncito vamos a meterle la palomita a ver cómo cómo se comporta eres palomito toby como me gustan a mí estos palomitos señores señores lo que tengo son jaulitos de conejo pero bueno es lo que hay es lo que hay y nada vamos a meterle ahí al pichoncito mira como mira como la parecerá hembra o me equivoqué yo me equivoqué yo tony parece que el pichoncito me está saliendo pichoncita es este pichón si este es el malecón pero fíjate como cuando la paloma se le a los que llevan ya más bien lo que es la arabia cerca que es lo que hablaba en la conducta de la arabia que cuando la paloma se le cierra el palomo la pica únicamente que sea hembrita el palomito pues la palomita que yo le la pico pero bueno parece machito vamos a ver y bueno aquí está el joya señores miren qué cosa más linda el joya mira el joya de juan carlos cheste y bueno un buen palomo verde se llama el joya ahí lo tenemos ahí vamos vamos a meterle la palomita estos palomos están asuritados completamente pero bueno este es un primer cruce vamos a ver si nos la pica porque a ellos les gusta paloma fina fina tiene que estar fina ahí está estos palomitos de pichones lo que le dan es palomo volado un ala más un ala violeta y la otra roja palomito muy bonito indiscutiblemente también el palomo deportivo es uno de mis palomos preferidos señores y son palomos realmente créanme muy hermosos y muy equilibrados en cuanto a su fenotipo fenotipo del palomo deportivo me gusta mucho a pesar que son largos palomitos largos parecen pinceles son palomos muy equilibrados en cuanto al estándar de su fenotipo me refiero no al estándar de para que quizás no piensen de que sea algo que se ha homologado sino lo que me refiero más bien al fenotipo de las líneas deportivas principalmente estas antiguas aunque quiero decirle no sé si es porque a mí me gusta el palomito fino a mí el palomo pica me gusta también me gusta fenotípicamente porque me gusta el palomito fino yo vine ya con la mentalidad de Cuba el tipo de palomo que hay actualmente fenotípicamente no hay conducta palomito fino encima entubado atlético un Ferrari en el aire ese tipo de palomito me gusta me fui viéndolo y me gustó pues ahí está es joven señores ahí está es joven a este me va a costar trabajo cazarlo porque este está bien 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 ensuritado topando con surita y dándole surita y entonces estos palomos ya cuando ven una palomita ya un poco cruzada que no es tan fina como que se extraña tú sabes si la paloma le ruge y le machea un poquito enseguida cuesta un trabajo que es horrible señores esto es amor de negra prieta pero miren qué lindo miren qué clase de pluma lleva esa es la pluma que me mata a mí señores esa pluma a mí me desquicia ese color azul me mata el color azul y el cenizo el cenizo claro como el color del sarnícaro o este color mira para enseñarle aquí miren el pichoncito este que me salió mixto aquí ojalá que me salga un crack y que me dé alegría para que me llene de felicidad porque el explote ha sido tan grande que he tenido una explosión nuclear de casco y el explote ha sido tan grande que llevo dos años comprando comida y no veo la luz del sol miren miren esta pluma como me gusta señores miren miren este es un 50 pero miren que cosa pluma más linda esa miren déjame ver si como puedo hacer para que lo vean bien miren el pichoncito aquí miren miren esa pluma me mata miren esa pluma me mata a mí miren ese tipo de pluma así me mata cenizo ese así con aquí blanquito así que cosa más linda esa pluma su miren esa pluma ceniza miren pero lo que es azul azul la primera pluma cenizo empedrado así como estos así también mira o prieto como ustedes le llamen o negro empedrado con la riñonera blanca eso me desquicia que eso es una eso es un palomo así si es bueno si es bueno por dios si es bueno por dios vamos a sacarle la palomita ahí a joya que joya está ahí dándole unos con fuerza dándole unos con fuerza vamos a metérsela aquí a ver a que un pichoncito que tengo aquí que lo tenía por hembra por macho que este me lo dio Dani este es de la línea de los de la línea de Dani esto es de la línea de conquista casereño también palomo muy bueno que tiene Dani vamos a metérsela ahí esto es un tití esto es un tití señores vamos a ver el tití a ver si si me sale hembra o no me sale macho me parece que este es hembra también lo que me decía Toni que parecía hembrita también fíjate que esta se le encara rápido cuando el palomo no vamos a ver vamos a ver pero ahora hice una cosita aquí como hembra tiene pintique hembra esta no le he puesto nombre señores vamos a ver que nombre le pongo pero tiene un senso dudoso todavía bueno Dani tú que me estás mirando que tú crees que sea tiene pintique hembra la veo en tu vallita así rara como lembrita como hacen las hembras vamos a ver vamos a ver y esta palomita desde que veo una hembra se le cierra cuando ve un macho enseguida se le brota la gaseosa miren señores otra cosa que llevo en paralelo es el tema este de las cruzas que he estado haciendo con la palomita no sé si ustedes recuerdan que yo había hecho un cruce de la palomita esta primer cruce que yo llevo un F1 mal dicho así pero bueno para que me entiendan porque si nos metemos en el tema genética no nos vamos a entender ni hasta lo mismo voy a saber explicarlo bien y esta mira esta palomita que ustedes ven ahí es el F1 mío para arriba un palomo borguero con valenciano o sea una mensajerita de fondo con un palomito valenciano con borguero que se llamaba el pirata que me dio dos pichones ella me dio dos pichones con un palomo azul que tengo allí que es borguero con valenciano y entonces ahora le metí el palomito borguero este Toby para que? para sacar una puesta más de pichones y después cuando termine con ese palomo borguero que ustedes ven ahí está guapo por cierto le voy a meter a la paloma le voy a meter este palomito que ustedes ven aquí mira este otro borguero pelirrata que ven aquí que lo tengo ahora un pichón con una con una torrera una orabilla un pichoncito que anda por aquí déjame enseñárselo a ver un titi vamos a ver que color viene dime tú que venga pelirrata también aquí para que lo vean mira viene como clarito como vallito mira ah este es vallo este es vallo vallito compadre este es vallo este es vallo este es vallo el salado que lindo un Toby como me gustan a mi también y entonces después le voy a hacer un tiro también con esos pichones y entonces ya voy a tener ya por lo menos dios mediante y me ayude y me favorezca voy a tener lo que es 6 pichones ya estos pichones que tengo aquí estos de aquí estos jumaos que hay aquí no sé como ustedes le llamen en su país miren estos jumaos miren estos como ustedes pueden ver los que tienen la los que tienen de de la el anilla mora son de son de mensajeros y los que ya llevan las anillas azules son primeros cruces de bravía tú ves y entonces para ir cruzando los estos palos estos palomos los que vienen siendo cruzados segundo cruce para arriba el buchón pero que llevan mensajeros para irlos cruzando con los 50 de bravía y buchón con los mixtos y entonces teniendo más o menos lo que es un palomo deportivo con esas cuatro sangres con esas cuatro sangres y entonces pues para que me deje ahí más más pichones con aquellas con aquellas cruzas allá que les he mostrado con el barrio con el pelirrata que son gorgueros cajoneros pero sin ningún tinto de robo pero bueno con mucha seducción pero para ver si me la aplaca un poco lo que es la frialdad del mensajero y entonces miren aquí lo que tengo aquí él es bueno ya ustedes están al corriente la explosión nuclear de de bravía de cruzado aquí de bravía cruzado de bravía miren el mosaiquito ese ese se lo voy a dar a a Andy a Andy para que lo pruebe por allá por su casa tengo aquí sí sí me he sacado me he sacado un me he sacado sí me he sacado unos pichones mira los que lleven los que lleven esta 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 anilla rosada que todos por supuesto llevan su su número y todo estas anillas son de Tony Cuba que fue el que me las que me las hizo mira los que lleven esas anillas rosadas esos son suritos o bravía o torrera esos los saqué yo aquí para qué para enseñarles a mis palomos para darle palomas y como son suritos ya he sacado de aquí son un poquitico más dóciles a la hora de manejarlo y para esquilones también mira aquí tengo el macho esa es la hembrita que le enseñé y este es el macho este es el macho vaya a lo mejor lo ponga a robar ahí en alba y mira el criado este lo crié yo prácticamente a mano encañonado lo crié y mira mira la sangre que tienen estos estos hijos de putines miren miren pero bueno son un poquito más dóciles va y va y me lo llevo para allá y lo pongo le doy vista ahí y lo hace y me sale un crack y me parta la risa con él viéndolo viéndolo robar quien sabe me sale un apreile o me sale un un gineoncillo o me sale este el lento el lento el lento de de gerardo por allá por república dominicana mira este palomito me gusta mucho miren este este miren este hijo este hijo de ese de ese palomo babino que ese palomo babino lleva valenciano lleva hoguero y lleva moroncelo con una torrera y me dio el pichoncito ese me gusta mucho vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa señor pues bueno no le voy a hacer el video tan largo no le voy a hacer el video tan largo porque si no lo voy a terminar aburriendo si no lo voy a terminar aburriendo mira tengo la palomita esta aquí esta palomita mira que no tiene cola se le cayó la cola le iba a hacer un tirito con el torrero ese pero la palomita quizá me la lleve para allá para el balcón para lo que es a adaptar los palomos que me traiga también porque necesito tengo muchos palomos para adaptar señor tengo muchos cruzados en lo que el palo va y viene que tengo que sacar pichones ahí para de conquistas y de deportivos y cruzados entre ellos y entonces como no tengo todavía pichones tengo que irme entreteniendo con estas cositas que tengo a ver que pasa a ver que pasa a lo mejor me sale ahí un tiburoncito y bueno en cuanto me salga un tiburoncito ya pongo una camarita pongo una camarita ya para cuando esté ya en mi trabajo ahí en la pausa cuando esté en mi trabajo en la pausa poder poder coger y y ver ahí en el almuerzo y ver mi palomito trabajar ver que hizo pero por el momento como todavía ando ando sin nada en la mano sin ningún tiburoncito que llene las expectativas que ando buscando pues nada lo que es eso al vivo y al directo bueno familión un abrazo para todos ustedes y aquí estamos desde Francia desde el sur de Francia el explote es muy grande todavía pero bueno ya vamos viendo la luz del sol porque han llegado buenos palomos al palomar han llegado buenos palomos al palomar y entonces las expectativas cambian que Dios me lo bendiga suscríbanse al canalito y aquí estamos señores fomentando lo que es la columbicultura el palomo de trabajo y la amistad fomentando la amistad combatimos la soledad saludo familión